La psicología clínica es el gran fraude moderno, pero un éxito en marketing. Transforman emociones y comportamientos normales en enfermedades, con lo que crean pacientes y por lo tanto clientes. Entonces, revisemos cuáles son algunas de las herramientas que usan para este fin. Una de ellas es la que yo llamo el tiempo deslizante. Revisemos cómo transforma en una emoción o un comportamiento normal, como es tener pena o estar triste, en una enfermedad que ellos llaman depresión. La depresión, según ellos, se caracteriza por los siguientes comportamientos que están listados en sus manuales psiquiátricos, como el DSM-IV, por ejemplo. Dicen que una persona depresiva tiene humor depresivo, claramente anormal, definen con el definido. Pero en todo caso es un humor down. Marcada pérdida de intereses y de capacidad de disfrutar de actividades placenteras, obvio, tienen pena, están tristes. Falta de vitalidad, quejas y disminución de capacidad de concentrarse, alteración del sueño, cambios de apetito, etc. Obvio, están tristes o tienen pena, algo que todos hemos sufrido y por lo tanto esas son características normales. ¿Cómo transforman eso en una enfermedad? Pues usan el tiempo deslizante. Dicen, en hecho de sus características, que quien sufre de estas características por más de dos semanas está enfermo. ¿De dónde salió el límite de las dos semanas? ¿De qué estudio científico salió el tiempo de dos semanas? De ninguno. No hay ningún estudio, ningún examen que pueda garantizar que alguien que tenga pena más de dos semanas está enfermo. Si a usted se le muere un hijo, está más de dos semanas triste, está enfermo. Porque tiene que tener pena menos de dos semanas si se le muere un hijo. No es normal tener más de dos semanas. ¿Por qué las dos semanas? Es fácil. Y ahí viene el truco del marketing. Porque si yo deslizo el tiempo y lo pongo en cuatro semanas, tengo menos clientes. Y si lo pongo en dos meses, muchos menos. Y si lo pongo en seis meses, casi no me queda ninguno. Porque la gente supera su tristeza y supera. ¿Y por qué? Porque son comportamientos y emociones normales en los seres humanos. Y estamos estructurados para tenerlas y superarlas. Y si la llegamos a poner en un año, pues tienen que devolver todos sus títulos de psicología clínica, porque se quedarían sin ningún paciente. Por eso es que lo deslizan hacia acá. A las dos semanas, casi todos estamos enfermos. Es simplemente, es un deslizante marquetero. No tiene nada que ver con ciencia. Nada que ver con exámenes. Nada que ver con datos probados. Simplemente con el fraude y con el ansia de ganar dinero de esta industria mentirosa que se llama psicología clínica.